Con la finalidad de fortalecer la colaboración interuniversitaria que vienen manteniendo desde hace años en el marco del proyecto Heritage, la Universidad Politécnica de Valencia ha suscrito un acuerdo de cooperación con la Universidad Nacional de Arquitectura y Construcción de Armenia y otro convenio con la Universidad Nacional de Economía del citado país. Comenzamos la relación en el 2010 con un proyecto Tempus anterior y ahora estamos continuando la colaboración en proyectos sucesivos. Comenzamos la colaboración en los proyectos Tempus y Erasmus Plus hace varios años y actualmente estamos intentando llegar un poquito más allá con nuevos acuerdos de colaboración de intercambio de profesores, de estudiantes y de investigación aplicada. Fue en el año 1921 cuando se constituyó la Escuela Técnica de la Universidad Estatal de Ereban. En 2014 adoptó el nombre de Universidad Nacional de Arquitectura y Construcción de Armenia. En la actualidad esta institución agrupa cinco facultades, la de Arquitectura, Construcción, Diseño, Economía Urbana y Ecología y la Facultad de Gestión y Tecnología. Por su parte, los inicios de la Universidad Nacional de Economía de Armenia se remontan al año 1930. Desde entonces, esta institución se ha sometido a un largo proceso de reorganización y ha visto modificado su nombre en diversas ocasiones. Ellos hay que tener en cuenta que están comenzando con las nuevas tecnologías y les interesa mucho tener el apoyo de nuestra universidad para su desarrollo de estudiantes. La visita de los rectores armenios al campus de Vera coincide con la preparación de un nuevo máster a impartir por la UPV y las Universidades de Arquitectura y Construcción y la de Economía de Armenia y que previsiblemente se implantará en 2018. Realmente este es un proyecto muy multidisciplinar que combina lo que es la gestión económica de proyectos, el patrimonio cultural y turismo, que en Armenia tienen un gran potencial en ello, y combina también las técnicas de geomática. El máster es muy probable que sea acerca de project management, gestión de proyectos, pero aplicado también a la industria del turismo cultural y empreendedorismo. Las tres universidades, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Nacional de Arquitectura y Construcción y la de Economía de Armenia, comparten intereses comunes en los ámbitos académico, científico y cultural. Es por ello que este acuerdo de cooperación interuniversitaria permitirá el intercambio de conocimientos y experiencias, así como alumnado y personal.